¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bueno, pues el reto de la semana era disfrazarse de un personaje navideño y yo soy una Lady Gaga navideña. Y el tema de la semana es hablar de cómo festejamos la Navidad en nuestros estados. Como igual, ya saben, yo soy del Distrito Federal, o sea, de la Ciudad de México, y así. Y bueno, les voy a decir lo que según yo creo es cómo festejamos aquí en el Distrito Federal. La familia se reúne y cenamos pavo o pierna, bueno, depende, ¿no? Pero casi siempre es eso. Hay romeritos, hay ensalada de manzana, hay ensalada de pollo, hay ponche, hay, no sé, variedad de comida bien rica. Ay, ya me dio hambre. Todos brindan por tener una muy feliz Navidad y todo mundo se abraza y se desea lo mejor del mundo. También se dan regalos, a veces por intercambio o a veces porque todo mundo le quiso regalar a todo mundo. Es abrir regalos y probárselos y estar así como de, oh, sí, regalos, regalos. La verdad es que mi familia es muy pequeña y casi nunca hacemos nada divertido en Navidad. A veces que el karaoke o bailar o jugar alguna cosa, pero pues así como algo súper guau no hay. Yo sé que algunas familias también rompen piñata o hacen como una tipo posada. Para los que no saben qué es una posada, es algo súper padre que festejamos aquí en México. Son como fiestas, reuniones, en donde la gente se junta y aparte de pasarla bien, se hacen como diferentes actividades. Una de ellas, por ejemplo, son los peregrinos. Los peregrinos es salir a la calle y mientras el día hasta adelante va diciendo algo en latín, que la verdad es que no sé qué dice, todos los demás contestan. Hola, otra novi. Otra cosa que se hace es que la mitad de las personas que fueron a la fiesta se quedan adentro y la otra mitad se queda afuera. Y empiezan a cantar los de adentro y luego los de afuera y luego los de adentro y luego los de afuera. Una canción que va más o menos así. Luego los de adentro contestan. Y la verdad es que no me sé la canción, pero está en internet. En realidad lo que representa esta canción es que los que están afuera representan a José y María, que andan pidiendo en dónde pasar la noche. Porque María está embarazada del niño dios, entonces tienen que quedarse en algún lugar. Y los de adentro no creen que en realidad sean José y María los que andan pidiendo dónde pasar la noche, pero al final les creen y los dejan entrar. Entonces cuando entran los peregrinos, o sea las personas que están afuera, todos cantan una canción que va más o menos así. También se rompe la piñata que está llena de dulces, de fruta, a veces hasta de condones. Y bueno, todos pueden cantar varias canciones sobre la piñata como... Y así hay varias canciones. Creo que en las posadas simplemente es cantar y cantar y cantar y cantar. Y ya que se rompe la piñata, todos se avientan por los dulces. ¡Yay! En las posadas también hay comida, obviamente, hay a veces pastel, hay bailongo, o lo que quieran. Es una fiesta, simplemente que tiene esas cosas extra. ¿Y qué más? Bueno, las casas están adornadas, con el árbol, el nacimiento. Y toda la casa está llena de lucecitas. Y es muy bonito. Y esa es la Navidad aquí en México. Bueno, en la Ciudad de México. Creo que eso fue todo, chicos. Antes de irme, quiero desearles a todos una muy feliz Navidad. Lo voy a hacer desde mi canal también, porque les tengo preparados un especial navideño. Espero que les guste. Pero aquí, en Chicas Vlog, les quiero desear una muy feliz Navidad. En serio, quiero agradecerle a todas las personas que se han suscrito a Luz Depo 89. Y se vinieron para acá, Chicas Vlog, también a suscribirse. Gracias por apoyarme durante este año en todas las cosas que he hecho, en todos los canales que estoy. Son lo mejor que existe. Y yo les quiero desear una muy feliz Navidad. Que Santa les traiga muchos regalos y cosas que les gusten. Que estén acompañadas de la gente que los quiere, de su familia, de sus amigos. Y que sigan siendo tan chingones como son todas las personas que me siguen aquí. Y a las Chicas Vlog. Hola a las Chicas Vlog. Dani, Sonia, Gaby, las amo. Son lo mejor que existe aquí. No podría haber mejores Chicas Vlog que ustedes. Gracias por incluirme en esto. Gracias por ser mis amigas. Y gracias a todos por el same place de estarme viendo. Te deseo una muy feliz Navidad. Y yo me despido. Dedito arriba si crees que Luz Gaga fue lo mejor de este video. Cuídense. Bye. Gracias. La semana era disfrazarse de Lady Gaga y... No es cierto. Y... También se regalan regalos. No. Se dan regalos. Gracias polla por... Gracias por apoyar. Ok. Y el tema de la semana es... Ok.